La Fianna pidió justicia a gritos desesperada. Salió del norte marchando una brisa de esperanza. El ejemplo del minero del pueblo fue la bandera y al pueblo le doy mi voz para defender mi tierra. Que si cerraron les mines, no es momento de llorar. De llorar. Un pueblo nunca se rinden. Y si se puede y levantar. Un pueblo nunca se rinden. Un pueblo nunca se rinden. Un pueblo nunca se rinden. Gracias por ver el video.